A pesar de que el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte Estatal, Sintra, Jorge Portilla Manica, declaró que el tema de los mototaxis en Puerto Aventuras estaba resuelto, el delegado Antonio Hernández Marrufo informó que son 30 mototaxis que se niegan a entrar en la legalidad y que operan como piratas, lo que es un problema porque se suman a los 100 mototaxis que están legalizados. Siguen habiendo estos piratas, vaya, que no quieren entrar a lo que es el sistema y no quieren hacer bien las cosas y al mismo tiempo, ¿cuántas serían esas unidades que están? Ellos son aproximadamente como 30 unidades, como 30 unidades y quieren incorporarlas también, ya tenemos de por sí 100 y 30 más, ya lo estoy viendo difícil. Hernández Marrufo señaló que estas 30 unidades que están trabajando ilegalmente pertenecen al sindicato de la Crom, negándose a cumplir con las tarifas solicitadas, lo que ha provocado el descontento entre la población porque incluso han provocado algunos accidentes. Bueno, son de la Crom que no están debidamente autorizados, se salieron de ahí, se está viendo de que haya ya un entendimiento entre ambos y se pueda llegar a un arreglo satisfactorio para que esto pueda funcionar a beneficio de la población, pues son personas que no usan casco, no tienen licencia, no tienen seguro y está ocasionando el descontento de la población. El delegado de Puerto Aventuras comentó que debido a que estas 130 unidades están operando durante todo el día en la delegación, el caos vehicular se ha intensificado, por lo cual fue necesario solicitar una patrulla de tránsito que de manera permanente está vigilando que los mototaxis cumplan con el reglamento. Para Notivision, Luis García.